Música Enero 31, hoy celebramos a San Juan Bosco Algunos datos importantes, nació en Castelnuovo de Asti el 16 de agosto de 1815 Recibió de su madre Oquiena una sólida educación cristiana y humana ¿Qué aprendemos de San Juan Bosco? Nos enseña primero el amor a los jóvenes Su pasión era la educación de los jóvenes, pero sobre todo los más pobres y los abandonados También aprendemos la perseverancia Sin medios materiales y entre la persistente hostilidad de muchos Dio vida al oratorio de San Francisco de Sales Lugar de encuentro dominical de los jóvenes que quisieran pasar un día de sana alegría Tenía un método que se le llamaba preventivo Que se basaba en la religión, la razón y el amor También aprendemos la alegría Porque fue un santo risueño y amable Se sentía sacerdote en casa del pobre Sacerdote en el palacio del rey Y sacerdote entre los ministros Hoy le decimos a San Juan Bosco Ayúdanos a amar a los jóvenes A tener el don de la perseverancia Y también sobre todo A estar siempre alegres Gracias por ver el video ¡Gracias!